La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El pueblo de Dios era rico en nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios por todas nuestras intenciones, las que tenemos ahora en nuestra mente, en nuestro corazón, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, también de quienes viven la peregrinación virtual. A Tierra Santa, que les ofrece Radio Natividad, a las dos de la tarde, a las diez de la noche, una experiencia de encuentro con los lugares santos y que vivimos también unidos cada día la celebración de la Eucaristía por esas intenciones que ofrecemos. Pedimos a Dios, también por la salud de nuestros hermanos enfermos, aquellos que nos escuchan en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. También pedimos por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvis, Rafael Rodríguez, José Quiñones, y de Encoromoto Rodríguez, Juan Labrador. Y pedimos al Señor en esta Eucaristía, como todos los lunes también, por el eterno descanso de los fieles difuntos, de las benditas almas del purgatorio, que Dios les conceda el perdón y la paz. Encomendamos también al Padre Stephen Carnet, a María Lourdes, Navas Ordóñez, Gustavo Méndez Romero, María Bermúdez, Pilar Teresa González, Lucía Labrador Oliveros, y Marco Vinicio, Pedrañez, a Gelvis. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de Dios, el alma de los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor, ten misericordia de tus hijos a quienes hiciste renacer a la vida de la gracia por medio del bautismo y concédeles llegar ahora a la felicidad de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. Proclamaremos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hice caso y me libró de todos mis temores. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos contra el malvado. En cambio está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. El Señor Libra al justo de todas sus angustias. honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes y con el fin lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan ustedes pues oren así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal si ustedes perdonan las faltas a los hombres también a ustedes los perdonará el Padre Celestial pero si ustedes no perdonan a los hombres tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas palabra del Señor queridos hermanos continuamos en este camino cuaresmal en este peregrinar en este camino a Jerusalén también acompañamos con esta programación especial cada día a través de Radio Natividad a las 2 de la tarde a las 10 de la noche para encontrarnos con estos lugares que nos hablan de la presencia de Dios del amor de Dios por toda la humanidad de su entrega por todos nosotros por eso es bueno que cada día junto con nuestra oración y también acompañados de este peregrinar virtual que ofrecemos durante toda la cuaresma lo vivamos muy cercanos a cada celebración de la Eucaristía oración personal peregrinación virtual a tierra santa y la celebración de la Eucaristía que compartimos también donde nos nutrimos de su palabra y nos nutrimos de su cuerpo y de su sangre y es que hoy la liturgia de la palabra el pan de la palabra la mesa de la palabra precisamente nos hablan de ese poder que tiene la palabra de Dios y la oración en el caminar de este peregrinar virtual que les ofrecemos en radio natividad y también el camino cuaresmal que cada uno está invitado a vivir durante este tiempo de la cuaresma hasta la pascua debemos profundizar más en el conocimiento en la oración de la palabra de Dios el profeta Isaías en la primera lectura nos habla de ese poder de la palabra con una imagen que para nosotros también es muy clara habla como de la tierra seca pero que luego que se inunda del agua recibe bendiciones como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después dice el profeta Isaías de empapar la tierra de fecundarla y de hacerla germinar a fin de que la semilla para sembrar de pan para comer así será la palabra de Dios y así es también nuestra vida espiritual nuestra vida cristiana cuando nuestro corazón está seco de la palabra de Dios y también de la oración no tenemos ningún tipo de fruto espiritual sino que nos mantenemos en la aridez nos mantenemos en el pecado nos mantenemos en la oscuridad que nos apartan completamente de Dios esta primera semana del tiempo cuaresmal comenzó hablándonos de el desierto de ese desierto al que somos invitados también a vivir como lo ha vivido Jesús 40 días en el desierto que nos habla de estos 40 días del tiempo de la cuaresma y allí Jesús guiado por la palabra de Dios venció todas aquellas tentaciones las tentaciones que les presentaba el demonio nosotros también en nuestro desierto nosotros también en nuestro corazón árido y seco por el pecado estamos invitados a dejarnos inundar por la lluvia de gracia de bendiciones que nos concede la palabra de Dios acompañados de la palabra de Dios debemos hacer este camino cuaresmal amando la palabra de Dios conociendo la palabra de Dios rezando con la palabra de Dios la palabra de Dios tiene este significado de crear hecho es creación Dios creó todas las cosas por su palabra de dar frutos en abundancia y el profeta Isaías recuerda también las palabras del Señor no volverá a mí sin resultado sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión refiriéndose a la palabra de Dios y a la palabra de Dios el verbo que se hace carne para habitar entre nosotros pues seamos conscientes del poder de la palabra de Dios y amemos cada día más la lectura de la palabra de Dios de la sagrada escritura del evangelio que tenemos en nuestros hogares de que podamos tenerla en un lugar privilegiado hermoso en un altar donde contemplemos cada día la palabra de Dios que podamos tomarla para hacer oración que podamos tomar la palabra de Dios para encontrarnos con ella y transforme nuestro corazón árido seco en muchas bendiciones que esa palabra de Dios también nos permita vivir la voluntad de Dios cumplir la misión que Dios pues nos encomienda la palabra de Dios acompañada de la oración por eso en el evangelio de San Mateo del capítulo 6 versículo 7 al 15 nos habla de la oración perfecta de esa oración que nos acerca a Dios que nos permite reconocer a Dios Padre como nuestro la oración sencilla del Padre nuestro Jesús le dice a sus discípulos no hace falta muchas palabras se imaginan que a fuerza de muchas palabras serán escuchados Dios ya sabe lo que necesitan antes de que se lo pida y nos enseña esa palabra nos enseña esa oración donde reconocemos a Dios como Padre nuestro donde le encomendamos nuestra vida nuestras necesidades que nos aparte del mal y que nos enseñe también a perdonar que es parte también de nuestra oración cuando perdonamos hacemos oración y cuando perdonamos permitimos que la gracia de Dios actúe en nosotros por eso el final del evangelio nos recuerda San Mateo que cuando nosotros perdonamos también Dios nos perdona a nosotros pues sigamos haciendo este camino cuaresmal muy cercanos a la palabra de Dios y también sabiendo de la sacramentalidad de la palabra de Dios que cuando la leemos que cuando la meditamos que cuando hacemos oración con la palabra de Dios hacemos una comunión íntima comunión espiritual con nuestro Dios nos permita también obtener los frutos necesarios para que también nosotros vivamos su gracia en nuestro corazón gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre todo poderoso e imploremos su misericordia porque Él no desea la muerte del pecador sino que se convierta y viva pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que perseverando en su esfuerzo cuaresmal reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de la gloria futura roguemos al Señor por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia glorificando a Cristo nuestra esperanza roguemos al Señor por los enfermos por los que sufren por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo para que hayan en nuestra caridad ayuda y consuelo roguemos al Señor por todos nosotros por nuestras intenciones las que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía también para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual roguemos al Señor al prepararnos a la celebración de la Pascua te suplicamos Dios de bondad que escuches nuestra oración para que gocemos siempre de la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan por este pan que nos diste por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia al ofrecerte Señor este sacrificio por nuestros hermanos difuntos te pedimos humildemente que nuestras plegarias atraigan sobre ellos la abundancia de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque Él es la salvación del mundo la vida de los hombres y la resurrección de los muertos por Él los ángeles que gozan de tu presencia eternamente te adoran Permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Osana Osana, Osana, Osana Osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana, Osana, Osana Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias se lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario moronta su obispo auxiliar juanayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda recuerda a tus hijos difuntos que llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el pecado Gracias. Gracias. Al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, es un deleite para mí. Al recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Y es un deleite para mí, al recibirte comunión y saborear tu corazón. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Incomparable es tu gran amor, Señor. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Y es que no puedo comprender que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Oremos. Oremos. Amén. 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 Padre protector de la iglesia, ruega por nosotros, amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.